¿Tú eres la hija de Doña Meche? Sí. Juliana, la que se fue a Estados Unidos. Esa no era. Ay, tu vecina Leonardo nos contó. Ella viene muy seguido y siempre se expresa con mucho cariño de tu mamá. Y es un gusto conocerte finalmente. El gusto es mío, don Tomás. Bueno, Juliana. ¿Y aquí, en México, a qué te vas a dedicar? Voy a dedicarme a lo que hacía mi mamá. Voy a vender tamalitos, don Tomás. ¡Qué gusto! Cuando los tengas listos, me vienes a dejar una buena cantidad para los clientes. Ay, sí, eso nos ayudaría bastante, don Tomás, en lo que agarramos el paso. Cómo no, cómo no. Bueno, y ahora que terminamos nuestras bebidas, ¿qué dicho tiene para aconsejarnos? Este va a ser con dedicatoria especialmente para ti. Mira, por el humo se sabe dónde está el fuego. Y ahora que estás en este país, cuando veas algo donde pueda haber peligro, mejor aléjate. Porque podría ser tarde y te podrías quemar. ¿Lo entendiste, hija? ¿Qué hija? Mira, hija. Si a mí me lo hubieran dicho cuando era joven, otra hubiera sido mi historia. Apréndete bien ese dicho, ¿ok? Aguas, hija. Tienes que tener cuidado. Yo sé manejar, ma. No voy a chocar. Pues no te estoy diciendo que vayas a chocar, sino que te vayan a atropellar con todo el triciclo. ¡Eh! ¡Fíjate! ¿Qué? I'm sorry, I'm sorry. O sea, si venías volando, casi, casi provocas un accidente. No, no se me ponga el tiro, doña. ¿Ustedes quiénes son? ¿Eh? ¿De dónde la giran? Nunca las había visto por aquí. ¿Son del barrio? Sí, estábamos viviendo fuera, pero ya regresamos. Ah, me imaginé. Otra ni siquiera se hubiera atrevido a hablarme. No saben quién soy, ¿verdad? No. No. Soy la mera mera de acá. Yo me llamo Mackenzie. Mucho gusto, mera mera. Mira, venimos regresando a Estados Unidos. No queremos broncas. Ah, pues si no quieren problemas, no me busquen. Y si los tienen, un varo y les echo el paro. ¿Pero quién eres? Soy Pilar, la pituca. Tú eres la hija de Adolfa, a la que le decían la cuchulina, ¿verdad? Sí. Doña Cuchulina, la mera patrona. Ahora soy yo la jefa de las coyotas. Ay, no más. ¿Quién es ella, ma? Ay, no importa, hija. Vente, vámonos. Ayúdame, que está pesado. Dame chance, ¿sí? Por favor. Por todos los años que he chambeado para ti y para tu santa mamacita. Ya quiero vivir tranquila, la neta. Está bueno, doña Leo. No más que voy a tener que traer a alguien, ¿eh? Para que tome su lugar. ¿Alguien en mente? Pues, alguna de estas. Para que no nomás anden moviéndole a los celulares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ellas son mis guerreras, mi ejército. Ahorita están descansando, pero cuando las necesito prendidas, se encienden. Nada más usan las manos para mover la merca y para los trancazos, ¿eh? ¿Alguien más o se la va a seguir rifando? Ah, fíjate que acaba de llegar la Juliana. La deportaron del gabacho. Viene con su hijita. Se ve que tiene necesidad. Se van a poner a vender tamales y toda la cosa. Yo hasta las vi que andan por ahí y ya se compraron su triciclo. Ajá. Creo que son las que me acabo de topar hace rato. La mamá está tuerta, ¿no? Tiene un parche. Sí, es a mera. Igual yo le digo, a lo mejor se anima y le entra. ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¿Juliana? Sí. Mi jefa me habló mucho de esa ruca. Fue la que se rajó de ser la jefa de las coyotas. Y por su culpa, mi jefa le tuvo que entrar al tiro sola. Y le entró tanto que tuvo que luchar para defender el territorio. Ahora sí se las va a ver conmigo, ¿eh? Pilar, tu mamá fue la que le sacó el ojo a esa mujer. Por ella huyó. La Juliana no pudo ni despedirse de su madre, que poquito después murió, pues de la enfermedad que tenía. Esa pobre mujer ya tuvo suficiente. Déjala en paz. Mel, a mí me vale. Si esa ruca traicionó a las coyotas, traicionó a mi mamá. Ella es la que debería de estar muerta, no mi jefa. Tu mamá fue la que tomó la decisión de seguir por el mal camino. No. Fue la única decisión que le dejó esa ruca. ¡Y punto! Mire, doña, usted lléguele. Le doy chance. Pero con la tuerta y su hija tengo cosas pendientes. ¡Gracias! Híjole, hija, se nos acabaron los bolillos. Se me olvidaba que aquí en México piden puras guajolotas. Pues yo voy a comprar más. Me encanta ir a la panadería. No, 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 no. No, 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 hija, acuérdate que a ti eso de las cruzadas no se te da, mamacita. Ah, es que no. Mira, mejor quédate y busa con el cambio, ¿eh? Que no te hagan mensa. ¿Qué? En los puestos donde hay mucha gente dicen que las cosas que se sirven están ricas. Bueno, pues nuestros tamales son los mejores. Y donde hay clientela, hay varo. ¿Varo? ¿Qué es varo? Varo, lana, billete. ¿Sí saben que tienen que pagar una cuota para que las dejemos vender en el barrio? No, no, yo no sabía. Bueno, está bien. Como sé que vienen llegando del gabacho, les voy a dar viada. Luego hablo con tu mamá y me pongo a mano con ella. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Mackenzie. Mack. Nel, para mí vas a hacer la maca. ¿Maca? Me gusta. Ah, pues más te va a gustar ser parte de nosotras. Las coyotas. En lugar de andar ahí de tamalera todo el día, deberías de unirte a nosotras. Tenemos lana, tenemos flow, rifamos acá. Hálate. Es que mi mamá no me deja andar en gangs. En bandas. Nosotras no somos una banda, ni una pandilla. Somos familia. ¿O no, morras? Claro. Yo soy la pituca. ¿Ahí piensas lo que te dije, maca? Órale, a seguir soportando al barrio. El mercado de Jamaica donde vamos a ir está bien padre todo el día. Venden de todo. ¡Qué emoción! ¡Sí! Ay, pero, hija, se me olvidó el moderero en la casa. Ahorita vengo, ¿eh? Espérame aquí. No te vayas a ir, ¿eh? Sí, sí, me quedo. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Suscríbete!